Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida comentada, jugamos contra The Wood, y a d4-c4, gamito de dama, planteamos nuestra defensa, Chigori. Ya sabéis que no tiene especialmente buena fama, no hay muchos jugadores que la practiquen ahora mismo, Morosevic creo que ha sido el último de las grandes que lo ha jugado, y ahora mismo, no sé si podría citar algún jugador fuerte que la practique, fuerte me refiero a muy fuerte, además de 2600, alguno creo que sí hay, pero no estoy seguro, bien me han jugado alfil f4, un esquema tipo Londres, y voy a seguir con un desarrollo tranquilo, con caballo f6, saco mi alfil, por f5, me dispongo a jugar e6, voy a sacar el otro alfil, alfil d3, voy a cambiar alfiles, voy a jugar e6 para sacar el otro alfil, ab4 por ejemplo, a d6 para anular la acción de su alfil de f4, voy a jugar con alfil d6. No quiere cambiar, estaba planteando si puedo jugar caballo b4 y después tomar en c4. Ahora que no tiene retiradas a e2 cubriendo el peón de c4, tiene que venir a d2 supongo, pensaba tomar en c4 amenazando caballo d3 jaque, supongo que se va a enrocar, es decir, no voy a dar ese jaque en d3, se enroca, y estoy pensando en jugarle c6 y amenazar con b5 defendiendo ese peón. Voy a jugar con c6, alternativa sería por ejemplo enrocarme, pero bueno, creo que me puedo enrocar más tarde. Tampoco está claro que pueda conservar el peón, porque a b5 hay un a4 que es bastante incómodo. Me estaría amenazando capturar, y si juego a6, pues hay a por b, c por b, y en esa posición tengo que tener cuidado con caballo por b5, porque si a por b5 me cambia torres en a8, cuando como con la dama me cae el alfil de d6, aunque quizás siempre puedo tener la previa alfil por f4, y entonces conservo el peón en b5. Él, por lo que veo, se dispone a contrarrestar la posibilidad de que me quede con un peón de más en c con colocar piezas, colocar peones en el centro, quiero decir. E4, ¿cómo juego contra b4? Cambiando, c5. Bueno, voy a enrocarme ahora, creo que en un momento dado sí me tengo que enrocar. E4 estaba mirando la posibilidad de jugar e5. La idea de e4, e5, sería que si d por e5, tengo un jaque en c5, y después ya movería el caballo. Y alfil por e5 no puede jugar por alfil por e5, y si come la pieza le como la dama, voy con este e5. La línea que estoy viendo es de por e5, y ahora alfil c5 jaque, tengo que jugar. Y ahora cambiando damas, o sin cambiar, quitar el caballo. Voy a hacerlo cambiando damas. Caballo d7, f4 puede jugar. Y f4 quería jugar caballo d3. amenazando un jaque muy molesto en f2, porque si el rey luego viene a g1 hay descubiertos. Y amenazando desde d3 también el peón de b2, aunque podemos tener el problema de torre b1 y que luego me entran en b7. En todo caso, voy con la amenaza de caballo f2 jaque. Tendrá que defenderse de alguna forma. Voy a hacer un hueco para el rey. Hace un hueco para el rey en g2. Y ahora voy a defender c4, con lo cual estoy amenazando caballo por b2, creo. Estoy amenazando, no sé si estoy amenazando b4. La idea es que no defienda e4 para jugar caballo f2 y caballo por e4. Tiene dos peones de más en el centro flanco de rey, los dos peones de e, pero de momento no pueden avanzar. Bien, con caballo d1 defiende las dos cosas. Y voy a poner la torre en e8 o la otra en d8. Voy a poner esta torre en e8 porque creo que me gustaría jugar f6 y romperle ese centro. Él también quiere romper mi centro. Voy a tomar. Y voy con el f6 que decía. Toma, quería tomar de caballo, ¿no? Tiene expresión en e4. Lo avanza y ahora llevo el caballo a e4, supongo. Abenazo el alfil de d2. Me hace un hack en f2. Voy a perder por tiempo. Si no juego rápido, voy a perder por tiempo. Me amenazo el peón de b3. No sé si es mucha amenaza. Hack en f2 creo que no me daba nada. Y ahora, pues voy a jugar con a5 a4 intentando coronar el peón, que no me coma en el dc6. Que no me den un hack en el dc6 y me coma en la torre. E6 está controlado. Dos caballos con poco tiempo son muy peligrosos. Voy con el peón. Quiero avanzar el peón. Que se vaya a la torre. Avanzar más el peón. Ahora c6 está cubierto por el caballo de b4. Y ahora c6 está cubierto por el caballo de b4. Ahora me he dejado el caballo de b6. Ah, no, tengo el caballón de b5. Muy bien. Aquí, ¿cómo jugamos esto? Ah, bueno, tengo este truquito que me come una pieza. Ahora, él tiene un contratrupito. No, pero no vale. Aquí me quedo con pieza de más. Y ahora... Aquí caballo de b3 quiero jugar. Voy a echar su caballo. Si le echo el caballo puedo jugar caballo de b3, que es lo que quiero jugar. Bien, aquí tengo que proteger, que no me coronen. Aquí me quieren... Ese jaque vale para algo. O me he metido en un jardín. Me he dejado una pieza. Me he dejado la pieza que tenía de más. Me la dejo aquí. Y ahora tengo un final. Que no se gana. Que no se gana, sino que son tablas. No puedo jugar a ganar esto, ¿no? No entiendo que no. Bien, esto ya son tablas. Ha sido un poco caótico el final. Y he dado un jaque malo. Casi al final le ha habido un jaque. Bueno, aquí se ha dejado... Se ha dejado este truco de torre por c4. Y la idea es que si ahora juega torre por c4, tengo caballo de 3 con jaque y le como la torre. Entonces, ha entrado en c6. Ahora su caballo también está tocado. Puedo comer el caballo. Puedo comer el caballo y creo que tengo ventaja, pero tendré más ventaja si me como la torre. Ahora salva su caballo. Y aquí tiene que haber formas de ganar muy fácil, ¿no? Caballo, ojo, esta. Con idea de jugar caballo b3. Ahora me cambia. Y me come el peón. Esto se debe ganar, pero quería que tuviese que entregar algo de material por mi peón. Y entonces he dado este aquí al peón. A e7, claro, me está amenazando coronar. Su rey está casi en mate. Casi en mate. Por eso he dado este jaque. Bueno, primero he parado el peón. Me intenta desviar el caballo para coronar. Y aquí es donde meto la pata, ¿no? Aquí este jaque es malo porque tengo la torre tocada. O sea, tengo la torre tocada. Y ahora el caballo también tocado. Y además me amenaza el caballo por d6. Tras lo cual coronaría después. Sí. Esta posición. Esta posición es muy ventajosa para el negro. Fijaos con torre h3. Y la idea es que si juega caballo d6 con india de coronar, tengo mate. Claro, su rey es que está casi en mate. ¿Cómo se defiende? Pero no es fácil de ver torre h3, ¿no? ¿Cómo se defiende aquí? Si juego torre h3. Tiene que dar un jaque. Me voy a c4. A c4 ya no amenazo el mate, ¿no? Ya no amenazo el mate, pero sí corona. Ah, sí, sí, sigo amenazando el mate con caballo de 3. Sí, sí, o sea, no puede coronar porque sería mate también. Bueno, pues esa jugada ganaba. Yo creo que alguna jugada más tiene que ganar. O quitar la torre, ¿no? Si simplemente quito la torre, por ejemplo, doy un jaque de torre, pues también tengo ventaja, ¿no? Se va a f3. Ahora tengo el problema de que caballo d6 y corona, pero aquí la maquinita lo que hace es llevar el caballo a e4. De forma que si caballo por caballo, hay caballo por caballo. Y si torre d1 ahora, pues no hay problema porque quitar el rey y torre por d6. No puedo jugar aquí esta. Mejor, más fácil, ¿no? Se vuelve. Pero ahora pues podría jugar así y después ir a por el peón. Bueno, al final, tablas. Gracias por ver el vídeo y hasta la siguiente partida.